Bueno líderes, ahora sí pues vamos a tener como una capacitación de enfoque, de mentalidad, de enfoque básicamente, de enfoque porque es importante que nosotros mantengamos el enfoque en lo que estamos construyendo porque veo que muchas personas a veces están haciendo esto y están teniendo ciertos resultados pero siguen buscando como la gallinita, los dos de oro a ver por el otro lado, por el otro lado. Entonces llaman a otros líderes a ofrecerles la oportunidad y ya hay líderes que también están en Atom. Entonces quedas tú como que estás haciendo. O sea, tú puedes seguir haciendo muchas otras cosas pero en las redes de mercadeo, lo que es redes de mercadeo como tal, sí, eso es algo muy celoso por decirlo de alguna manera porque imagínate tú ver por ejemplo un líder como José Bobadilla, que es el líder más grande de Latinoamérica en la compañía, por ejemplo, de Anguil y yo no lo veo a él ofreciendo otra compañía. Entonces tú debes verte como el líder más grande ya de tu compañía y que la gente te vea con esa seriedad. Eso es importante porque cuando llegamos a un vehículo como este, ya como que nos acomodamos, llegamos a un vehículo maravilloso. Yo les recomiendo que ustedes vean el video que yo tengo de cómo estructurar el negocio, pero es importante que lo hagas, que estés construyendo todo el tiempo y que sueñes y no desfallezcas. Hay personas que no ven resultados al mes, a los dos meses. Hay personas que se inscribieron cuando yo comencé y ya botaron la toalla. Porque les gana la ansiedad, por decirlo de alguna manera. No, aquí hay que trabajar todos los días. Yo todos los días me enamoro más de esto y me da una satisfacción que como se está construyendo de una manera tan sincera, tan honesta, y cuando llegue la compañía, pues ya se van a recoger unos frutos maravillosos. Así muchas personas no hayan creído en esto. Pero yo los invito a todos los que están aquí en este momento que se vuelvan constructores de corazón, constructores de mentalidad, constructores. Y tienes que construir también a tu equipo. Hay gente que se preocupa. Yo tengo que tener puntos ya, yo tengo que comprar ya. Yo digo que tranquilo, espera, ahorra, porque si tú te pones a traer productos desde el exterior, te toca pagar fletes, te toca pagar más. En vez de pagar todo eso, ahorra y cuando llegue aquí compras y ya no te, todo eso que te gastaste en fletes va a ser más puntos para ti. Entonces uno tiene que estar con tranquilo. ¿Qué es lo más difícil de esto? Lo más difícil de hacer es la estructura. Entonces dedícate a hacer la estructura y los puntos van a ir llegando. Hay gente que se preocupa por eso, entonces se estresa, se llega a estresar por esto. Como ya estamos trabajando nosotros y ya tenemos equipos grandes, entonces dice, ya se está acercando la compañía y yo no tengo puntaje. Entonces no te preocupes. Ve construyendo, ve construyendo. ¿Qué va a pasar que cuando tú soblan tus mentores y digan, oiga, tienes una estructura gigante, ¿cómo vas con los puntos? No, es que no tengo. Ven, miramos cómo hacemos para también ayudarte y así sucesivamente. Esto es una, digamos que hay muchas estrategias para ir haciéndolo. Las personas que están, por ejemplo, en Estados Unidos que ven estos Zoom, ¿cómo lo pueden ir construyendo si no tienen los 300 mil puntos? Digamos que tienes 10 mil puntos y tú dices, pero es que no voy a ganar mucha comisión. No te preocupes si ves que de pronto no te pueden ayudar todavía tus offline o lo que sea. O sea, dedícate a construir y que con esos 10 mil puntos tú dedícate a hacer mash y que la gente consuma 300 mil, 300 mil. Tú ganas comisión. Vuelves y haces que eso suceda, ganas comisión. Vuelves y haces que eso suceda, ganas comisión. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Que convertirte en un constructor o constructora de redes de mercadeo. Que la misma comisión que tú ganas con 10 mil puntos de valor personal, lo vas a ir reinvirtiendo en tu negocio. Entonces, si te llegó tanto de comisión, lo reinviertes para tener más puntos personales y hasta que llegues a los 300 mil. Ya en los 300 mil, ¿qué va a pasar? Que tú vas a ganar más comisión y vuelves y sigues haciendo la estrategia. Sigues armando equipo, sigues moviendo volumen, sigue llegando dinero, inviertes y así sucesivamente. Y vas ayudando a la gente de tu equipo. Pero, para todo hay soluciones. Pero hay gente que se vara y eso es lo que yo quiero en este momento que tú entiendas. Para todo hay soluciones. Lo que tú dejes que entre una piedrita en tu mente, eso te va a matar. Si tú dices, no, es que es difícil, es que yo no tengo la plata, es que yo no he ahorrado y ya va a llegar la compañía. Y es que eso va a ser caro y es que todo lo que tú ganas en tu corazón, te aseguro que te mata el emprendimiento. Te lo mata porque hay gente que se muere en las redes de mercadeo si empieza animada. Porque empieza animada y se estrella con muchas cosas, con el misil del rechazo. Se estrella con un montón de cosas que van matando su liderazgo, van matando sus ganas, van matando absolutamente todo. Y cuando se dan cuenta ya no creen porque todo se les hace difícil. Porque se enfrentaron a que ellos antes venían limpios y dijeron voy a decirle a Reymundo y todo el mundo y voy a ingresar mucha gente. Y cuando se encuentran con la realidad que muchos les dicen no, 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 no. Se estrellan y se vuelven miedosos. Entonces es como el cuento del elefante, un elefante pequeñito que lo tenían en un circo amarrado, en un trocito, en un pedacito, una ramita pequeña. Pero como él era pequeño, él se intentó soltar varias veces y nunca pudo soltarse. Él se intentó soltar varias veces y nunca pudo soltarse. Hasta que llegó un momento en el cual ya nunca más volvió a intentar soltarse esa ramita. Él era un bebé cuando intentó, pero cuando creció, ya era un adulto, era gigante. A él lo amarraron en esa ramita que eso era súper enclenque. Y entonces la gente se quedaba sorprendida porque él no se escapaba y él se sentía ahí aprisionado. Entonces le preguntaron al dueño que cómo así, que cómo lo amarraba ahí, si él se podía escapar. Y él decía no, es que él ya su mente se programó de que no podía. O sea, él intentó un par de veces pequeño y cuando se dio cuenta que no pudo, se rindió y nunca más volvió a intentar. Entonces es lo que yo quiero que tú entiendas acá. Si tú no te entrenas todo el tiempo, te digan que no, tú síguelo haciendo. Te dicen que no, tú síguelo haciendo. Te dicen que no, tú síguelo haciendo. Te dicen que no, tú síguelo haciendo. Va a llegar un momento en el cual tú te vas a volver tan profesional. Bueno, si cambias, ¿no? Porque si tú matas a asesinas, a todo el mundo dando plan mal y diciéndole a todo el mundo, no, no tienes que cambiar, oiga, ¿qué está pasando? Tengo que mejorar mi actitud. De pronto la presencia que yo estoy teniendo, yo no me puedo ir, si voy a hacer presentaciones personales o lo que sea, ir mal presentado o mal asedado o no sé cómo. Tengo que dar la mejor proyección de mí para que la gente tenga credibilidad en mí. Y cuando yo voy ajustando eso, pues yo voy a tener resultados coherentes a mi negocio. Pero si pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una semana, un mes y tú no inscribes a nadie, ya tú mismo te estás asesinando el emprendimiento. Te estás asesinando porque cada vez se te va volviendo más difícil y más difícil y más difícil y más difícil y más difícil. Esto es como en la vida espiritual. ¿Qué a ti en la vida espiritual? ¿Qué sucede? Algo tan sencillo como la acción de orar se te vuelve casi imposible cuando tú no la haces. Cuando tú dejas de hacerla un día, ya el otro día te aperece y no la haces. Ya después pasa un mes, un año y tú ya llevas 25 años sin orar. Porque ya se vuelve a vivir. Lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa acá. O sea, tú dejas de prospectar un día, ya después son dos, ya después es una semana, ya después es un mes, ya después es un año y ya es cuando te diste cuenta ya no estás en el negocio. Porque es que así es. Entonces, la idea es siempre tú tener esas ganas, esa pasión, esa fuerza, esa perseverancia. Y como el elefante que se quedó ahí pensaba que era imposible, no. O sea, siempre hacerle, siempre intentar, siempre intentar, siempre intentar y capacitarse. Miren, esto le pasa al mejor panadero, se le quema el pan. Miren, tú puedes durar 20 años, ser el mejor networker. Y vas a donde una viejita y esa viejita te mira con desprecio. Pues yo he visto testimonios de gente millonaria en las redes de mercadeo. Y hay gente que la mira por encima de un hombre millonario. Ya de redes de mercadeo le dicen, ¿será que esa vaina sí funciona? ¿Será que eso sí es verdad? Ay, eso tan bueno no dan tanto. Eso le pasa hasta el más profesional. Entonces, que cuando tú arrancas en las redes de mercadeo, porque tu papá, tu mamá, tu hermano, la vecina te dijeron que no. Que eso es mentira, que eso ya han visto cuánta gente ha fracasado en eso. Entonces, porque esa persona que no tiene sueños y metas te dice que no. Entonces, tú también te bajas del tren, te asesinas tú mismo al emprendimiento. Y eso no puede pasar. Eso no lo puedes dejar tú que eso suceda en tu vida. Porque en el momento que tú aceptes que tú no lo vas a hacer porque alguien te lo dijo y alguien te dice que no va a entrar al negocio y te explica el por qué no. Porque el peor error que tú puedes hacer es estar con alguien que te invita a tomar un café y te dice, venga, yo le explico cómo no va a funcionar el negocio. Y son capaces de que te justifican, te dan una cátedra completa de por qué no va a funcionar. Porque ellos en su mente, miren, yo he visto gente que no genera un solo peso en el mes, pero eso es el filósofo más grande de la vida y te puede decir cuántos padres son tres moscas, te puede hablar, esa es la filosofía, son los más inteligentes, todo. Pero son los más vagos, por decirlo de alguna manera. Porque no generan dinero por sí mismos. Yo he visto gente así. Yo he visto gente, mujeres de 26, de 27 años, que no dan ni pa' la leche en la casa, solamente quieren estar de rumba, pero te dicen por qué no te va a funcionar esto, por qué es una mentira, y te explican todo de una manera. Y hay gente que también tiene éxito. Yo he visto en uno de los casos más fuertes que yo tuve, fue una persona que me dijo, cuando yo la invité al proyecto de redes de mercadeo, me dice, Andrés, cuando usted me muestre un cheque de 20 millones, en ese momento me llama. Porque yo he visto como gente, llevan 60 años diciéndome lo mismo. Es una persona relativamente exitosa, relativamente. Fue una de las personas que más duro fue, me habló fuerte, feo. Mire, usted, no me llame nunca para eso, pero cuando tenga un cheque de 20 millones, en ese momento me llama. A mí no se me va a poder olvidar esas palabras, porque fueron fuertes. Pero entonces estaba esa vocecita que te dice a ti, ay no, qué humillación. Y está la voz tuya, esa voz, y la gracia de Dios diciéndote, tranquilo, ellos no están viendo lo que tú ves. Ellos no ven lo que tú ves. Entonces, 20 millones, en algún momento un cheque de 20 millones va a ser para los dulces. Si ustedes se dieron cuenta del plan de compensación, eso no era absolutamente nada. Eso ya 20 millones para ti iba a ser como, ay, venga, nos vamos, vamos a ir de 20 milloncito acá. ¿Sí me entiendes? Eso va a pasar. Pero la gente no lo cree. Yo he escuchado testimonios, escuchaba el testimonio de un hombre completamente pobre, pobre de su infancia, su vida miserable, de decirlo de alguna manera, no pobreza, sino esas personas que duermen como 15 personas en un cuarto, uno encima del otro, que la cocina está en el baño y que todo eso. O sea, imagínate esa situación. Y él se va a vivir con una mujer, se casa y la cosa, y también es una pobreza tremenda. Y la mujer le ofrecen un negocio de estos de redes de mercadeo y ella siente una ilusión. O sea, como que se le abrió el entendimiento y dijo, oiga, yo no había visto esto. Yo puedo salir de esa marginalidad, voy a salir de esta pobreza, puedo salir de esto. Simplemente tengo que creer. Y empezó la mujer a hacerla. Y el esposo, pues no creía mucho, pero empezó a ver la fuerza de su esposa en esto y empezó a ver cómo ella empezó a generar algo de ingresos. Y él dijo, no, pues yo también voy a hacerle. Y empezaron los dos a hacerle. Y él decía que les cambió radicalmente su vida, él contaba en ese testimonio, porque él decía, para mí era una tortura poder ir a un supermercado con mis hijos, que ya tenían hijos, y que ellos no pudieran llevar cereal, que ellos no pudieran comprarle leche, que él no pudiera, no sé si a ustedes les ha pasado eso en el supermercado, a veces que tu hijo te pide algo y tú no se lo puedes dar. Porque no, no hay la plata, porque te toca mirar. Que, que no puedes, que es difícil. Y a mí, y se le aguaba los ojos y en este momento que yo lo cuento, me pongo a pensar en mis hijos y a uno le da duro. Porque cuántas veces tú has ido a un supermercado o alguna cosa y tú no le puedes dar, tú no puedes comprar. Que si compro huevos, entonces no puedo comprar esto que es el cereal. Entonces te toca que ellos lo pongan en el carrito y tú disimuladamente a veces sacarlo porque no puedes. Y eso es lo que contaban ellos. Ellos contaban esas historias donde vivían en una miseria absoluta y con estas, y con este negocio de redes de mercadeo, con la industria de las redes de mercadeo, creyendo, porque es que nadie va a creer, o sea, para ti es más fácil, cabe más fácil en el chip de tu mente que tú tienes que trabajar ocho o doce horas en una fábrica o tener un local para tu poder generar dinero a ti. Si no te cabe en la cabeza, no te cabe en la cabeza que tú puedas generar dinero por las compras que hagan las personas, eso no cabe en la cabeza y uno tiene que abrirse la mente y cómo se la abre, mire testimonios. Ve a gente que lo está haciendo, eso que para ti es imposible, ¿sí? Eso que para ti es imposible, es real. Solamente, si me entiendes, yo puedo decir que, no sé, te voy a poner un ejemplo, que no existe el Amazonas, yo puedo decir que no existe, yo puedo creer que el Amazonas no existe, pero no quiere decir que el Amazonas no exista, el Amazonas es real, existe, es real, me pueden llevar y me pueden mostrar el Amazonas, pero yo puedo decir que no existe y yo me lo puedo creer, es lo mismo que pasa en esto. A ti te pueden decir que esto no es verdad, a ti te pueden decir que eso no es así, que eso es mentira, que vayas y pongas a trabajar y tú como que todavía no lo crees, déjame decirte que eso no quiere decir que esto no sea real. ¿Y qué pasó con este hombre y esta mujer, este matrimonio que yo te cuento, que no tenían, que vivían, que habían vivido en una pobreza absoluta, pero que empezaban a ser las redes de mercadeo, ¿sí? Que no, que les tocaba comer arrocito con huevo a veces, o a veces no, o a panela, pan, y eso era un lujo, no podía ir al supermercado a comprar las cositas que necesitaban y él contaba, el hombre contaba su historia y me impacta porque él dice, ya cuando empezamos a generar dinero, pues se empezó a cambiar la vida, empezó a cambiar las cosas y llega un momento en el cual ya generaban muy buen dinero porque ellos llegaron a un rango ya muy alto, tuvo que pasar un proceso, un proceso muy duro, un proceso que todos tenemos que pasar, donde pues a veces uno va sin ropa, se pone lo más presentable que uno pueda, acuérdense que todo va en la imagen también, proyectar una seguridad, crecer, conectarse a un sistema, de emprendimiento, educarse financieramente y ellos empezaron a abrir todo esto y llegó un momento en el cual ya vivían en un sitio muy bueno, empezaron a tener cosas y él decía, me sorprende que un día mi hija me dice o mi hijo, no me acuerdo, creo que era el hijo, le dice, papá, tengo una reunión con unos amigos del colegio, entonces vamos a comprar unas cositas al supermercado, el papá fue a comprar unas cositas y él dice en ese momento en esa comprita que compré, les compré que papas, que para sándwiches, que les compré un videojuego para que jugaran en ese momento, así las cositas, decía, fueron como 500 dólares en una compra, sabiendo que para el 500 dólares antes eso era una fortuna y él decía, solo en una compra, en una comprita para las necesidades de mi hijo de esa reunión, solamente fue para eso, decía, cómo le cambió la vida a una persona y dice, mi hijo, usted lo ve, ¿qué pasa por ahí? parece que, pensará que no, no lo ve, entonces, él, es eso, es exactamente, eso, cómo te va a cambiar la vida cuando va a dejar de ser un sueño a pasar a ser una realidad, porque esto va a dejar de ser un sueño y va a ser una realidad en tu vida, créelo, porque este hombre cuenta cómo no podía, cómo no podía ni siquiera comprarles leche a veces, ni cereales, eso nunca podía sus hijos, todo les tenía que decir no, a llegar a un momento y decirle, ven y compramos esto para una reunión y todo eso, eso cambió y empezó a viajar y empezó a tener una vida completamente diferente y él decía, esto es la mayor bendición que puede haber, entonces, yo lo que quiero en este momento que tú entiendas es que esto es real, que esto es una oportunidad real y que como tal tú la tienes que tratar, el hecho de que tú creas que es imposible, pues va a determinar tu futuro en esta compañía y realmente en la vida, qué plan tienes tú y ponlo ahí, anótalo, yo no sé, en ti mismo, no aquí, sino, qué plan tienes tú si no es Atomy, cuál va a ser, o sea, si no es Atomy, qué vas a hacer, o sea, si no es Atomy, cuál otra compañía es o qué te vas a poner a hacer, vas a rendar un local, vas a montar un puesto, vas a seguir, qué vas a hacer, qué plan tienes para tener la calidad de vida que puedes tener con esta compañía, qué vas a hacer, porque esta es una oportunidad única y te vuelvo y te lo digo, única, pero tenemos que ponerle la seriedad, tenemos que decirle a todo el mundo todos los días, tenemos que correr por esos sueños, tenemos que decirle que yo quiero llevar a mis hijos a tal parte y que eso sea realidad, empiezas tú a soñar esto, empiezas a ver el carro y ponte una meta, es el carro que yo quiero, es este, este, y cuando la mente te diga a ti que ese carro es muy caro y que tú no lo vas a poder comprar, tú mismo le dices, no, yo quiero este y vas a ver que sí, yo quiero este, quiero esta casa, quiero ayudar así a mi familia, quiero darle esto a mi mamá, quiero darle a mi abuela, quiero ayudar a esto, quiero pasar lo que tú quieras, lo que tú tengas en tu corazón, pero tienes que creer y no importa que en este momento estés en una casa, en una casa de cartón, en una casa de prefabricada, no importa, no importa, simplemente tienes que tener un fuego en tu corazón y creerlo, mirarlo, tomarte una foto si es necesario, vivirlo, quiero este, quiero este, quiero este, porque a veces cuando es la mente, cuando uno piensa que no me puede, uno dice, no, pues yo voy a mirar si me consigo algo y me toca uno baratico, uno bien baratico, bien baratico al comienzo y después miramos porque no, al comienzo sí, me imagino que pasará un proceso, pero créelo y tenlo en tu mente y dices, allá voy, imperial master, allá voy, con la gracia de Dios y Dios me da vida, todos los días de mi vida voy a construir sin desfallecer, aunque me digan que no, aunque se burlen de mí, como esta persona que me decía a mí que cuando yo le muestre 20 millones en un cheque, que ahí sí lo llamara, entonces tengan mucho cuidado con esas personas que te van a decir, ven que yo le explico por qué no va a funcionar, tengan cuidado porque esas personas te pueden inyectar un veneno y te pueden matar, te pueden matar completamente, hoy yo estaba por ejemplo con una persona prospectándola, una persona de otra red de mercadeo a la cual yo pertenecía, entonces viene y me dice, estuve viendo tu perfil, veo que eres un líder y quiero, eres apto para, para estar en mi equipo y un montón de cosas me decían, entonces yo, y me dijo de ACN, me decía una compañía si yo había pertenecido a esa compañía, entonces yo le dije mis razones por cual yo pues estaba en esa compañía, había tenido pues resultados, yo había, yo contactaba, yo trabajaba mucho en esa compañía, trabajaba bastante, pero el crecimiento de mis empresarios era casi nulo porque pues había muchas cosas que lastiman a las personas, costo de membresía muy alta, renovación, los puntos se te pierden todo el tiempo, no hay algo como tangible así como para uno, entonces muchas cositas que terminaban lastimando a las personas y yo le comenté todo eso a él y le dije mira esto y esto y le mostré cuántos líderes que estaban en rangos muy altos ya se han salido por el mismo tema porque se les, no tenían un ingreso residual porque ¿qué pasa? por ejemplo yo que tenía ya un ingreso residual, tenía cosas, tenía varios clientes, muchos, ya se han ido prácticamente todos, ¿por qué? porque no te va a pasar lo que pasa Nato y en Atomit que tenemos una calidad absoluta, precio absoluto, no hay obligaciones, no hay nada, calidad absoluta, precio absoluto, cuando alguien compra una crema, un cepillo, un emojín, una cosa ya, hombre queda matriculado y yo ya no tengo que estar ahí diciéndole oye compre, ya no tienen, esto es un ingreso residual real, entonces cuando yo le contaba estas cosas a esta persona, esta persona se emocionó, me dijo oiga bien chévere y todo lo que tú me dices no tenía conocimiento y todo esto, después dejó de hablarme como un par de horas, me imagino que revisaba la información que le había dado, yo leí en los vídeos todo, después parecía otra persona completamente transformada, me decía tú no tienes por qué hablar de nada, tú no tienes por qué esto, lo otro, no me interesa, me parece horrible, cambió la persona, ¿qué pasó? habló con alguien, le mostró y esa persona le dijo que eso es imposible, que eso no, que eso no se podía, a mí hay personas de otras organizaciones, cuando yo me salí, me decían, es que eso gratis, eso la gente no le pone seriedad, miren, esta es la red de mercadeo más seria que yo conozco, es la más maravillosa porque tú tienes la decisión de decir sí o no, si quieres, no porque te obligan, si quieres lo vas a hacer, en la otra tú, hay gente que ni pagando lo va a hacer, pero hay gente que ve un potencial y porque toma una decisión real, lo va a hacer y fuera de eso hay una palabra muy bonita que te la voy a compartir y es que los milagros son gratis, Atomi no te obliga, no te cobra y es una empresa maravillosa, los milagros son gratis, son gratis los milagros, entonces, pues estás en un milagro maravilloso, esta compañía te va a cambiar radicalmente tu estilo de vida y entonces tú no te debes preocupar cuando la gente te dice que no, cuando se burlan de ti, cuando sí, este hombre por no querer, no se dio cuenta que yo le estaba ahorrando un camino que realmente yo viví y que realmente le mandé un video, le mandé los hombres que llevan años trabajando y que se están saliendo en Atomi y tú no encuentras eso, en Atomi tú encuentras gente que se sale porque no ha tenido resultados porque no quiere, no es porque, y yo les he contado el testimonio a ustedes y que Rubén también me lo ha compartido a mí, de un hombre de la organización de él que tenía unas personas en su línea izquierda y en su línea derecha pero se aburrió porque no llegó a Sailmaster, no pudo llegar a ser Sailmaster, Sailmaster es el rango más difícil, es el primer rango pero es en el cual tú tienes que empezar a construir y cuando llegas pues los otros van a ir llegando pero él no alcanzó a llegar a Sailmaster pero ya tenía una organización que iba creciendo y ahí iba a momentos, entonces este hombre le dio tanta rabia que se salió y empezó a hacer criptomonedas, empezó a hacer una cosa y la otra, duró un año fuera sin hacer absolutamente nada en Atomi y volvió a Atomi después de un año y ¿saben por qué volvió? porque la única compañía en la que él no había invertido un peso y todos los meses le llegaban comisiones porque acuérdense que así tú no tengas rango la gente compra y compra y compra porque le gusta entonces comisión, 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 entonces él decía es absurdo aunque yo no quería ver yo pensaba que la única compañía yo perdí en las otras inversiones perdí de todo la única que yo genero dinero y esa en la que no trabajo se llama Atomi entonces voy a volver y quiero hacerlo en grande porque si así gano y no estoy trabajando imagínate si estuviera trabajando entonces Atomi es eso, Atomi es una bendición y es una empresa que puede cambiar tu vida simplemente hay que tener esa heredad en las otras empresas tú te vas y chao chao se va y no compró su compra obligada no renovó su membresía puede tener el rango que quiera y lo pierde aquí no aquí eso no existe aquí tú te puedes ir pero la compañía es fiel y va a estar ahí generando si tú hiciste un trabajo vas a generar comisiones sí o sí y eso no hay en otra parte entonces cuando tú ves esto tú por qué vas a irte a otras a mí me pueden ofrecer la que sea me pueden decir me pueden decir ya si es que Atomi tiene todo lo que a mí me gusta de una compañía los valores y no hay candados que es lo que es una compañía que sí requiere más liderazgo que las otras ¿por qué? porque requiere que todos lleguen a diferentes posiciones sí o sí para que tú crezcas o sea sí o sí tienes que ayudar sí o sí tienes que servir esos son los valores de Atomi si tú eres de los que yo le prefiero sacar cinco millones a usted directamente para ganarme dos y medio con esos kits de inicio esos kits de inicio rápido y me enriquezco rápidamente yo no soy de esas personas no puedo ser capaz porque esas personas que yo les saco cinco millones tres millones de pesos sé que no van a tener éxito y que yo me gané una comisión una vez un kit de inicio ahí y que me toca todo el tiempo andar cazando a esas personas en cambio que yo transformo la vida de muchas personas sin lastimarlas sin decirle tranquilo si no tienes ve construyendo ve construyendo ve construyendo eso es el negocio que tenemos aquí en nuestras manos la industria de las redes de mercadeo es maravillosa cuando tú encuentras una compañía hay varias pero ninguna como Atomi hay varias muy buenas pero ninguna como Atomi sin hablar mal de ninguna hay unas que sí es que he visto que hasta se caen de su propio peso kit de membre kit costos de membresía altos kit de inicio y compras elevadísimas mensuales esa vaina a futuro eso no difícilmente pero cuando son empresas que ya llevan una trayectoria y que han ayudado a muchas generaciones pero llega esta compañía que es revolucionaria pues si estas personas han tenido éxito en estas otras industrias que también es maravillosa pero con tanto candado aquí si tú no tienes éxito que sí vas a tener que pagar el precio no es rápido no es rápido no es rápido pero a mí un par de meses dedicado no se me hace difícil aunque sea para ganarme el primer rango y de ahí un par de años hasta que llegue al Imperial Master que son más o menos unos ocho años de lo que lo han logrado nosotros lo podemos lograr dependiendo del trabajo pero tu estilo de vida acuérdense que ya un diamante se gana cuatro mil dólares que son doce millones de pesos y así sucesivamente ya vas a ir disfrutando el proceso yo ahora si quiero dar el paso a alguno de ustedes que quiera compartir algo también con lo que le he contado alguien que quiera decirnos algo en este momento le doy el paso vamos a ver aquí hay bueno aquí hay una persona que dice Judith Jiménez Judith Jiménez que la veo con la cámara ahí si quieres bueno cuéntanos algo cuéntanos tu experiencia de dónde eres bueno cuéntanos todo no no bueno la veo que está ahí como que no entonces bueno adelante Glais vi que abriste tu micrófono Glais adelante puedes hablar ah no puedes hablar es que Glais trabaja ella es niñera interna yo siempre se los he dicho a ustedes entonces ella está aquí escapacitándose pero está guardando silencio yo sé que en algún momento ya va a hablarle a auditorios completos y va a salir de esa rutina pero ella está construyendo su libertad así es que bueno te felicito mucho por eso que estás haciendo y aunque muchos se le burlan muchos le han dicho que eso que se va a poner a hacer eso que eso es imposible eso que ella cuenta pero ella sabe que ella lo va a lograr y tiene que pagar el precio obviamente no va a ser un proceso ya pero de que va a llegar va a llegar también está aquí alguien que veo conectada Araceli Araceli Florencia Araceli buenas noches toca te quito el estás estás con silenciada el micrófono un segundo ah ya buenas noches buenas noches ¿cómo estás? se te silenció se te silenció yo te reinicio el audio bueno sí no no me deja reiniciarlo quítale tú el mute porque no me deja no te escucho quítale el el silencio quítale el mute eso ya dale ahora sí ah buenas noches buenas noches ¿cómo estás? te escuchamos bien gracias estoy muy contenta por estar en esta compañía excelente y yo me he sentido muy feliz desde el primer instante que me dijeron que me afiliara Atom y yo me dijo la señora que que al otro día me afiliaba yo le dije no ya porque yo miré mucho o sea no son como las otras redes de mercaderos y ya después si yo ya empecé a hacer unos pedidos pero a Estados Unidos se ha se ha discutado porque porque en el transcurso del del trayecto no no ha podido llegar mis pedidos lo que yo le quiero preguntar es la luteína ¿cuántos puntos genera? mira yo la mejor respuesta que te puedo dar para eso es que tú ingresas a tu back office ingresas a la parte de Estados Unidos donde puedes mirar ahí la luteína y miras ahí que sale costo y abajo dice los puntos que te va que te genera bueno puedes mirar en cada producto cuántos puntos te genera cada producto la mejor respuesta me he dado cuenta que en el trayecto yo me he propuesto conseguir semanal seis personas sí y me he dado cuenta que no me he conseguido solo seis sino que a veces en esta semana me conseguí ocho y y eso es a mí me parece muy espectacular aunque algunos le dicen no eso es mentira pero yo eso me hace más me hace engrandecer más porque porque yo estoy convencida de que lo voy a lograr así es Araceli esa es la actitud te felicito por esa entrega tú eres de Florencia me imagino dice Florencia sí soy de Florencia Cacotá vienes por la línea de quien te ingresó estoy agradecida con mi líder Argenis es una una excelente líder y me ha ayudado mucho y y yo estoy mejor dicho pegadita a ella para aprender excelente excelente Argenis va a haber una reunión grande allá en Caquetá si sabías con John Pulgarín no 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 sé cuándo en Ilfero el 14 de el 14 de diciembre ay bueno 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 parecía a mis a mis invitados sí 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 tienes que en la cámara de comercio en la cámara de comercio en la cámara de comercio de Caquetá no ah bueno bueno pero tiene pero tiene un costo las boletas como acuérdense que esto no es organizado por la compañía sino por empresarios que están así como tú formando esto entonces creo que es como es algo muy muy pequeño pero toca pagar porque creo que te van a dar un botoncito y bueno una cosita bien significativa cinco mil cinco mil pesitos sí es mi económico ¿cuánto? cinco mil pesos ah bueno bueno muchas gracias sí tranquila tienes que comunicarte estoy muy contenta estoy muy contenta excelente hoy le dije a un hermano que un hermano mío él está haciendo un guay y yo le dije que este era mejor entonces digo ahí vemos estoy contactando a mi familia primero sí 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 bueno pues te felicito démosle el paso también a quién está por aquí vamos a ver quién más está alguien que quiera comentarnos algo su opinión venga miramos a ver aquí quién alguien nuevo bueno aquí veo Juliet no sé Andrés Buenas noches Buenas noches líderes Andrés me encantaría que le dieras la palabra a uno de mis empresarios Álvaro Telles él se ha conectado varias veces al Zoom pero pero nunca se atreve ni a abrir la cámara ni a hablar y me encantaría que lo escucháramos bueno Álvaro adelante vamos a ver si si se anima y le va a abrir el micrófono adelante Álvaro tengo un segundito ahí va ahí ya viene adelante escuchamos Álvaro ¿me están escuchando? si muy buenas noches ¿cómo me les va? excelente muy bien bueno mi nombre es Álvaro por acá Casillas Meta bienvenido ¿cómo va todo? ¿cómo va ese emprendimiento? ¿cómo va eso? ahí estamos trabajando gracias a Dios estamos dándole con todo estamos haciendo mucho contacto y mandando mucha información por el whatsapp y ahí estamos hablando con la gente y pues bien gracias a Dios toca es que he estado por ahí por ahí todos estos días pero entonces tengo que llamar un poco gente que ya les mandé la información entonces no me ha quedado tiempo de hacerlo pero sí estamos en eso claro excelente Álvaro pues no bienvenido cuentas con todo nuestro apoyo qué bueno que te estás conectando a los Zoom al sistema a los videos pues bueno eso es lo que va a hacer es que cada vez te vas a volver más experto en esto y lo vas a a transferir a todo el mundo vas a ser una persona que transfiera completamente bueno ya nos quedan pocos minutos démosle el paso pues a alguien que no sé Juliette que abriste la cámara adelante no no se te escucha porque está silenciado ya un momento a ver ya ya buenas noches pues aquí conociendo el proyecto en realidad no conocía mucho pues apenas estoy empezando a conocer del proyecto sí ¿qué te invitó? UMIDES en este momento estoy en Cali UMIDES está en Bogotá entonces pues ya he ingresado a algunas personas de aquí de Cali y pues a ir creciendo la red excelente bueno pues felicitaciones qué bueno que pues estés con esas ganas y ese ánimo que eso es lo más importante una bienvenida muchas gracias con todo gusto bueno aquí ¿quién está más? a ver démosle el paso a alguien que es que hay muchas personas que no se atreven a hablar mucho pero bueno aquí veo a Oscar que tiene el micrófono abierto Oscar Oscar bueno no sé bueno y lo va a silenciar porque no sé parece que no aquí está Hernán Otero Oscar no tiene micrófono nos dice que no tiene micrófono ok tranquilo inscribido está bueno veo que no sé están ustedes como tímidos eso me he dado cuenta pero bueno van a ir soltando ustedes eso es parte del proceso lo importante es que te lo disfrutes lo importante es que quieras ya para ir concluyendo pues esta oportunidad es única aprovechala tienes una mina de oro en tus manos tienes una mina de oro en tus manos para poder cumplir todos tus sueños entonces simplemente toma acción todos los días yo te lo puedo decir miles de veces pero si tú te engañas a ti mismo y no lo haces pues no vas a tener resultados entonces quieres tener resultados toma acción toma acción toma acción todos los días todos los días que tengas eso que uno dice hoy no hice nada uno no se puede acostar tan tranquilo y dice oiga tengo que ponerme una meta tengo que escribirla tengo que terminar diciembre con 100 empleados empresarios 100 empresarios 200 empresarios porque aquí somos empresarios aquí somos emprendedores hay gente que dice ay las redes de mercadeos son los emprendimientos yo tengo un video en el canal sobre esto pero el emprendedor es una persona que toma acción por unas metas y emprende voy a emprender un camino para lograr mis metas y eso no es cualquier cosa o sea tener éxito en las redes de mercadeo es de verdad de verraquera de constancia de disciplina eso te toca hacerlo o sea si tú no tienes constancia no tienes disciplina pues no vas a tener éxito en las redes de mercadeo tienes que tener éxito que te van a pasar cosas que se te van a ir empresarios que no te desanimes por eso porque todos los grandes tuvieron que pasar por eso todos pero ya estás en el vehículo financiero adecuado eso es lo que yo encuentro aquí en Atom un vehículo financiero adecuado un vehículo financiero idóneo que ya no necesito buscar otro o sea yo puedo hacer otros negocios sí pero no es redes de mercadeo no yo ya invierto y cuando ya tengan ustedes inviertan tengan una inteligencia financiera pero el vehículo financiero que ya tienen ustedes en redes de mercadeo es Atom entonces es importante que tengan la coherencia ya se va a acabar esto ya se va a cortar voy a tomar ahí una captura de pantalla subiré esto pero como les decía para resumir o sea ya tienes el vehículo financiero adecuado o sea no necesitas buscar otro simplemente con este puedes cumplir todos tus sueños así que bueno Dios los bendiga grandemente a todos y que tengan una excelente excelente noche gracias Andrés igualmente Dios los bendiga amén Dios los bendiga que descansen bueno cuídense Juan Camilo bienvenido buenas noches nos vemos mañana por este mismo canal y a esta misma hora compártanlo porque este estuvo una capacitación muy poderosa y en realidad eso que realmente